En el mes de noviembre, como habitualmente venimos haciendo año tras año, ponemos a disposición de los asociados de Covilros de una ayuda económica que esa sola afirma que los beneficiarios son todo socio de Covilros que tenga un medidor con energía activa. Este es un crédito que en esta oportunidad va a ser de 50.000 pesos a devolver en 10 cuotas mensuales. ¿Qué es lo importante de este año? Bueno, sabemos que es un año que venimos atravesando algunos problemas financieros donde las tasas pasivas, que son las tasas que se regulan por la captación de dinero, se fueron muy altas, entonces el crédito se fue encareciendo a lo largo del año con tasas realmente muy pesadas para la gente que tenía que tomar crédito de consumo. Bueno, Club San Jorge ha resuelto por el mes de noviembre salir con una promoción para atender estas líneas de préstamos con unas tasas preferenciales, tasas que hoy están prácticamente al nivel de la tasa de inflación anual y bueno, creemos que es una oportunidad muy buena para que la gente pueda tomar esta ayuda económica y tratar de acompañarlos en esta situación. Las tasas en su momento estaban arriba del 250% sobre saldo y hoy vamos a salir con tasas del 146% anual sobre saldo. Es una buena oportunidad, es un crédito con mínimos requisitos, Silvia, como todos los años, salimos en marzo para el inicio de las clases y bueno, ahora en noviembre que siempre hay necesidad y hay mayores gastos. Vuelvo a repetir, esta línea es una línea de promoción, va a estar durante el mes de noviembre o hasta agotar los cupos que se dispusieron para esta línea de 50.000 pesos. Para esta línea, los asociados a COVID-ROS con un medidor de energía activa, bueno, hay algún requisito que tiene que tener un consumo promedio de 50 kiloban mensual y una conducta de pago con la cooperativa, digamos, normal y lo pueden solicitar. Este crédito no tiene garantía, esa sola firma, así que bueno, ya está desde el 1 de noviembre, ya estamos recibiendo solicitudes sobre esta línea. Bueno, además el club, la filial, tiene diversas líneas de crédito que pueden ser para empleados en relación de dependencia, para monotributistas, para responsables inscriptos. Bueno, estas líneas de crédito, cada una tiene su característica, las cuales los vamos a asesorar cuando nos visiten o cuando se contacten a nuestra línea de WhatsApp. Pero también, por el mes de noviembre, todas esas solicitudes de las diferentes líneas de préstamo, también van a estar con una tasa preferencial. Se ha dispuesto un cupo de dinero también para atender a estos socios que deseen tomar un préstamo. Así que bueno, el que tenga algún gasto, alguna inversión que quiera realizar, que nos consulte. La verdad que las tasas que se venían manejando en el mercado hasta el día 1 de noviembre, comparada con las tasas que estamos ofreciendo hoy, se han reducido en un valor bastante importante, por ende, se han reducido el valor de cada cuotas. También sigue vigente, que esa es una línea que está todo el año, la línea que también el socio puede abonar la cuota por el resumen de Covil Ross, es una línea que ahora puede sacar hasta 200.000 pesos. Esa línea, a diferencia de la anterior, puede solicitarla hasta 18 meses, si es con una garantía personal, pero ahí lo puede solicitar cualquier persona, tenga un ingreso demostrable o no. Con el solo hecho de ser socio de Covil Ross, tener un medidor con energía activa, también puede gozar de esta línea de préstamo. También tasa preferencial, también por una promoción por el mes de noviembre. Después se va a ir evaluando, ¿no es cierto?, cómo se va a mover el mercado y ver cómo podemos salir a partir de fin de mes. Pero, bueno, esto los invitamos. La verdad que ahí creció la demanda de esta ayuda económica en estos últimos días. Así que, bueno, el que esté interesado, se llega a nuestras oficinas, siempre en el horario de 7 a 13 horas, o si no, se puede comunicar a nuestra línea de WhatsApp, 451003. Ahí nos deja su inquietud, su consulta, y nosotros nos vamos a contactar con cada uno de ellos. Bien. Bueno, y hablando de todo lo que encierra Club San Jorge, también hablemos del turismo. Sí, Silvia, es un buen momento. Bueno, llega la temporada donde la gente empieza a pensar en sus vacaciones, así que también ponemos a disposición nuestro departamento de turismo. Hoy estamos por calle Independencia, pegadito a lo que es las oficinas centrales del Club San Jorge. Bueno, lo que podemos decirle es que hay destinos grupales, hay destinos concupos, destinos nacionales e internacionales. La oficina está abierta de 13 y 30, 19 y 30, pero si alguno no puede venir en el horario de la tarde, se puede acercar por la mañana también. Nosotros lo vamos a atender con el personal de ayuda económica y después seguramente lo vamos a asesorar. Lo importante es que, aparte del tema de turismo, también tenemos algunas formas de financiación. La gente que compra turismo con Club San Jorge, hay financiación con la tarjeta Credit Club, hay financiación con ayudas económicas. Así que, bueno, el que tenga ahí ganas de empezar a pensar en su viaje, en sus vacaciones, también los invitamos que se acerquen, lo vamos a asesorar y ver si podemos acompañarlo en su descanso, en sus vacaciones.